Uy, no, no, no lo he hecho bien Vale Mierda No Muy buenas rebicholos y bienvenidos a un Nuevo video De Minecraft en el canal, estamos aquí con Oye, ¿tu capa dónde está? ¿A ti qué te importa? ¿Qué dices? ¿A ti qué te importa? Oye, ¿qué te pasa, compañera? Oye, ¿tu capa? No hay nuevo capa ¿Por qué? Porque no me da la gana 8000 likes para ponerme la capa 8000 me gusta Mira, dale aquí, viene aquí, corre, corre Dale aquí, a la ovejita Oh Vale, ok, estamos en Speed Builders, no sé yo Qué tal se me va a dar porque No sale nada, ¿no? De momento A ver, a ver, a ver Joder, qué difícil, qué mierda es esta, ah, vale, vale Vale, ya lo entiendo Vale, bueno, realmente Ahí, 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 eh, que no tengo Vale, ya está, ya está, ya está Era por aquí, por arriba, eran tres, ¿no? Sí No, esta no Leches No, eran cuatro, realmente Sí, era esta y así, ¿no? Sí, eso sí Vale, y ahora me imagino que sea plan simetría, ¿no? O cómo va la cosa Como siempre Pues no, no sé, con lo cortico que eres Oye, que por qué te metes tanto conmigo hoy, ¿qué te pasa? Pues porque me he levantado de la siesta enfadada Bueno, tú vives enfadada realmente, vale, a ver Vives enfadada Ay, creo que era así, eh No tengo, ya, ya no lo sé, tío Sí, creo que sí A lo mejor es porque es un poco corto Joder, al menos corta no la tengo Eh, que no me da tiempo Ay, que no Que no, que no, que no Enanita, enanita la tienes Que no me da tiempo, ¿qué dices? Pero si es una puta mierda Vale, ha hecho menos, ha hecho menos, ha hecho menos 54%, me voy Oh, tú 50, ha hecho más que tú Pero peor Sí, realmente peor O sea, de hecho Mira, y lo he hecho diferente Dios Vale, ok A ver Esto es una especie de Hay la hostia Hay la hostia Esto no sé cómo es Vale Verde Marrón Verde Verde Vale, ya la simétrica Y ahora simétrico Marrón Era como una tortuga Sí, era una especie de tortuga Entonces, me imagino que ahora sí esto sea Eh Así y así Sabrás hacerlo o eres demasiado corto Y así ¡No lo sé! No tengo ni idea realmente Vale, y ahora Y ahora Haz todo marrón, ya Yo creo que sí, ¿eh? Uy, aquí Así Oh, 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 oh A ver A ver, a ver, a ver Me faltan nueve, ¿qué dices? Así ¿Y yo qué coño sé? Así, así 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 Mierda Yo no tengo ni puta idea Bueno, más o menos Me ha faltado solo uno Pero no sé muy bien dónde iba Ay, mira que bien lo ha hecho ese Que mal lo he hecho yo Ay, ¿qué ha pasado? Ay, me ha faltado uno ahí Vale, vale Noventa y tres Noventa y tres Tú setenta y cinco Tú setenta y cinco Uy, bueno, bueno Pues con la gran mierda que has hecho Pero, bueno Un poco de mierda Sé que parece Ya le estoy mirando la moral Vale, a ver Hostia Vale Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y rojos, vale Y rojos Cinco Y luego Uno, dos Rojos en plan castillo Mierda Uno, dos No, aquí no era ¿Cuál es el centro este? Uno, dos Tres, cuatro Cinco Vale Y era por el culo otra vez ¡Ah! Vas a hincar tú Retrasado Vale, aquí había esto Aquí había esto Y ahora Dios Esto así ¿Sabes hacer una rosa o tampoco? Una No, no tengo ni puta idea No tengo ni pa' Ni idea Vale, ocho Que se me acaban Que se me acaban Será porque lo estás haciendo mal No, no, no Vale, sí Así Ay, 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 me falta solo esto No sé dónde iban estas cosas Ahí Ahí ¡Bueno! Bueno, bueno, bueno No está mal Yo creo que no va a estar mal Yo creo que simplemente he puesto mal las Has puesto mal tu cara ¡Noventa y uno! ¡Noventa y uno! ¡Noventa y uno por ciento! Bien, no iré a perder yo Que veo que pierdo ¡Vamos! ¡Uy! Vale, perfecto Pececillo Pececillo, pececillo Vale Esto está un poco a la guerra Porque se me sigue expulsando al otro Ay, ay, ay Esto es muy complicado, eh Uno, uno, uno Gris Uno, uno No Sigue aquí, ¿no? Sí, sí, sí Uno, uno Creo que no estoy haciendo ese sitio Gris Vale, uno, uno Yo creo que era así Mira, y ahora como cojones Sigo ¿Qué dices, tío? Sí, sí Vale, vamos a poner aquí Esto así Yo qué coño sé No Así Dios, Dios, Dios ¿Qué dices? Se está acabando el tiempo No sé, no sé Voy a poner lo que es por poner ¡Lul! Bueno, bueno No está mal No está mal No está mal No está mal Pintilla tenía Tenía buena pinta Tenía buena pinta Tengo 47 ¡Ah! Estamos en parte Tienes 47 también ¡Ah! ¿Qué? Toma ya ¡Hijos de puta! Toma, toma, toma Pero si tenemos el mismo porcentaje Toma, toma, toma ¡Oh! Vale, ok Un patito O sea, un pollito Un pollito Vale Esto aquí Y este 3 No te pienso ayudar Oye, ¿por qué? 1, 2, 3 Venga, va Ojalá mueras Ahí, no Mierda ¿Este es el medio? No, nunca sé dónde está el medio Ahí Vale, 3 Era 1, 2, 3 Y otros 3 por aquí ¡Mierda! Odio el doble salto ese Así Y aquí estaba el ojo Vale, aquí estaba el pico Ahí, ahí, ahí Vale, y me imagino que ahora Hay que poner cosas por aquí ¿O qué? Yo qué sé Pero por qué estás siendo tan borde conmigo Porque te lo mereces Pero el pato tenía más de un nivel O sea, no Deja de subir ya Empieza a hacer los lados Ah, que tenía lados Sí ¿En serio? ¡No lo sé! ¡No lo sé! Vas a perder No, 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 está peor Está peor, está peor A ver, a ver, a ver Vamos 77 Yo creo que está bien ¡Bien! Sí, señor ¡Quedamos! ¡Son 3! No te lo mereces Pero déjame en paz ¿Por qué te metes conmigo? Porque eres tonto Vale, ¿qué es esto? Water bottle Bottle, perdón Una botella Es fácil Joder, sí, facilísimo Mira el pico Que es lo difícil Lo de arriba Pero esto es de 3x3 Y otro 3x3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Vale Y ahora adentro había un montón de esto Vale, ok No sé seguir Porque ahora era así Eso Me he copiado del otro, eh Realmente Como de mí Te copias ¿Qué vas a copiar? Tú lo haces todo mal Pero bueno Vale, ¿y ahora? Eso ha retrasado una para arriba Ah, sí Esto lo hay que hacer así, ¿no? Sí Si no, no puede estar dentro Eh, vamos Vale Vale, 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 vale Bueno, al menos esto Lo estoy haciendo bien, yo creo Ay, 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 ay Eres el que peor va No, no, no Ni de coña, ni de coña ¿Por qué? Mira, mira, mira Está peor, está peor Está peor, está peor Está peor, está peor Está peor Ay, ay, ay 77, no está mal Not bad, not bad Not bad Mira, vamos Sí, señor Bien Que llegas al duelo final Duelo final, coleguita Duelo final, colega Vale, no te lo mereces Creo que no ha hecho nadie Ningún perfect, eh Vas a perder Eh, a ver, esto Esto cuenta, ¿verdad? No No Está fuera de límites Ah, vale, vale, vale Negro Vale, empieza por negro Y es de tres Uno, dos, tres Y empieza por negro Uno, dos Aquí sí que te va a contar mucho el tiempo ¡Mierda! ¡Mierda! Vale Uno, dos No, ahí, no, ahí, no ¿Cómo que no? A la derecha, ¿no? ¿Qué dices? No, 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 no Y empieza por negro ¡Uy! ¡No, no, no! No me he hecho bien Vale ¡Mierda! ¡No! ¡No! Blanco Negro Vale Blanco Negro Blanco Negro Blanco Negro ¡Ay, Dios mío! Blanco Negro Es que era de dos ¡No! ¡No! ¡Si es que lo has hecho mal! ¡No! ¿Cómo lo has podido hacer tan mal, cabrón? ¡Era de dos, colega! ¡Era de dos! ¡No, tío! Pero, ¿cómo lo has podido hacer tan mal? Hazme cuánto que estás perdido Has perdido Pero es que lo has hecho muy mal, cariño A ver qué maricona me haces ahora ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué me haces? ¿Estás aquí al lado para copiarme, eh, perraca? Que lo sé yo Vale Bandera de Inglaterra Inglis Esto es fácil, realmente Es fácil Pero con lo corto que eres Calla, niña Vale, rojo Es muy corto, cariño Es fácil, que es fácil Mira Uno, dos, tres Uno, dos Está chupado esto ¿Vale? Está chupado Hasta tu cara A ver si te voy a chupar yo, tío, la cara ¿Qué me vas a chupar tú? Y luego Bueno Luego lloras, eh Que lloro yo Vas a llorar tú Pero al mirarte al espejo, sofero ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te ando de comer? Te he levantado cruel hoy, ¿vale? Ya está, chaval ¿Eh? ¿Vamos? ¡Vamos! Que no te da tiempo Ya han terminado todos, eh Te aviso ¿Ah, sí? O sea, hay uno que lo está haciendo fatal Por favor, señor cool Pero, pero Pobrecito mío Que no es así No, no, compañero Que no ¡Ay! ¡Qué majo! ¡Es adorable! ¡Vamos! Que no te da tiempo Bueno Tenemos perdedor Tenemos perdedor Tú eres el perdedor Lo que pasa es que no lo has mostrado Eres un perdedor en la vida ¿Sabes? ¿Pero qué te pasa? ¡Perdedor! ¡Or! ¡Dios! Venga Y un poco gay también, Edith ¡Gay! ¿Venga te han dicho que Tienes cara de gay? Eh, no ¡Un boni! ¡Buni, buni, buni! ¡Es un boni! ¡Con un boni! Lo voy a hacer mal Una, dos Vale Tienes rabito, vale Sí, tienes rabito Y aquí tienes dos Aquí tiene Joder ¿A mí qué me dices? Yo ya no me he olvidado Hombre, hombre, por favor Hombre, por favor Vale Así Así, así, así El rabito lo tiene aquí ¡Oh! Y ahora El buni es el problema Porque yo ya no sé dibujar más Ya no sé Vale ¿Tendrá una cabeza así hacia delante O cómo verá la cosa? Me quedan 21 ¿De cuántos era para atrás? Sí, hombre Te lo voy a decir a ti Con lo mal que te estás portando conmigo, eh Si es que te lo mereces, cariño No te das cuenta ¿Qué dices tú? Vale, creo que era así Bueno, al menos Está siendo mono mi buni, eh ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tiene cara de retrasado! ¡Eh, al menos está mejor que el tuyo! Como tú Que tienes cara de retrasado ¡62%! ¡Tú 24! ¡Mel, adiós! ¡Adiós, adiós, 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 adiós! ¡Mel, adiós, adiós, adiós! Esto me pasa por estar siendo tan cruel contigo ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, qué cara de idiota este! Como tú ¿Qué es esto? Draw my face Ah, vale Es tu cara Es un 1, 2, 3 Vale, 1, 2, 3 Mira, es tu cara Bueno, es bastante más guapo que tú No era así, ¿verdad? No, no, tiene que estar una más arriba, seguro Porque si no, no me da Ahí, ahí, ahí Vale, y ahora es ¿Ahora era aquí, a este lado? Sí Vale, sí, sí, lo está haciendo este medio Ah, no, esto va ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Joder! Ahí, ahí Ahora es 1 1, 2, 3 1, 2 ¡Oh! No te lo mereces ¡Perfect, chaval! ¡Perfect, perfect, perfect! Tienes que hablar con esa voz de retrasado ¡Perfect, perfect, perfect! ¡Perfect, perfect! ¡Perfect, perfect! ¡Perfect, perfect! O sea, tendréis que caer la cara con la que me mira ¿Cómo se puede ser tan retrasado? Oye, niña ¿Tú a los viernes te haces más retrasado que el resto del año? ¡Buuu! ¡Bislaiga tu vida! ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Vamos! O sea, te he ganado las dos partidas, colega ¿Qué vas a ganar tú, son friki? ¡Friki! Vale, tenemos aquí la pelota Este es fácil Tenemos aquí Cariño, los fáciles para ti son complicados Vale, este dos no, sí Mira dónde están los zombies Aquí estaba la pelota Aquí estaba el zombie Y aquí estaba el otro zombie Venga Y aquí, tira para arriba 1, 2 1, 2 Era así, ¿verdad? Yo qué sé No ¡Me sobra uno! Te falta uno para la derecha Es que eres muy corto, tío Es que eres brutalmente corto ¿Qué pasa? ¡No! ¡No, que me hubiera pasado lo mismo! Muy corto Muy Uno a la derecha, cariño ¡Joder, qué retrasado! ¡Joder, chaval! ¡Eh, eh! Lo dice, mira By mail O sea, pone que no estás Pone By mail Eres muy retrasado, tío Perfect Perfect ¿Por qué no te desconectas de la vida? O sea, ¿por qué no te mueres? Porque respawno igualmente Respawno ¡Bú! No estás aquí para hacer dibujitos Porque no sabes ¿Qué dices, tío? Vale El horse aquí Vale Venga, fíjate bien Dios, es complicadillo, eh Vale Mierda Mierda ¿Cómo era esto? Era así Era así No Ahí El caballo aquí Vale, bien, 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 bien Y luego era ¡Coño, con los putos palos! Ay, ¿de cuánto era esto? Creo que era así De dos en mitad Vale, vale, vale Estoy concentrado, eh Sí Bien, 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 bien Yara No era así, ¿verdad? No Creo que los palos van nada más para la izquierda Sí, ¿verdad? Sí Date prisa No, me da tiempo ¡Quítate el puto palo! No No, 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 no Vale, vas a tener Vas a perder Voy a perder Voy a perder Eres un perdedor No, vete ¿Cómo no has podido hacer tan mal? Cabrón ¿Tú cuánto has hecho? Ah, tú un 0% Es verdad, 0% Ah, que me saco un moco y te lo pego en la cara No Seguro que te hago más guapo ¿Eh? Restriérate por mi cara Porque tú sí que tienes cara de moco Pues bueno chicos, espero que os haya gustado un montón el vídeo Te estás despidiendo la vida para suicidarte ya Mira, que te den por saco Me he mejorado Yo creo que Que me dejes en paz Que te pides Que asco das Oye Dúchate Ducha tu skin Ducha tu skin Bueno chicos, un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos Adiós Que asco le tiene que dar a la gente que les mandes abrazos ¿Eh? Mándales un pedo ¿Eh? A ti te voy a mandar Que tú sí que eres como un pedo Vuelta Que te iba a mandar